Que empiece el mierdoles. Muy buenas noches damas y caballeros, guapísimos y guapísimas, bandidos y bandindas, zanguangos y zanguangas, pero siempre harloweses y harlowesas. ¿Cómo estamos? ¡Feliz mierdoles! Hoy es mierdoles, el día grande de Harlow, ya joder, he ampliado un poco el mierdoles, lo he mejorado. O empeorado, no sé en qué sentido va esto, ¿vale? Ahora os diré el juego, la plataforma y la crítica más destructiva que he podido encontrar sobre él. Bueno, 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 va. Bueno, el primero que tenemos, el primer juego es The Karate Kid para NES de 1987 y Destructoid.com dice de él. Karate Kid es uno de esos juegos malos basados en películas que suelen abundar, de los que hacían ilusionarse a un niño para luego enseñarles que la vida está llena de decepciones. Uuuuh. Y vamos a ver qué tal está The Karate Kid para NES. Me da mucho miedo. Ah, ya, empezamos con el torneo de Karate ahí. Uuuuh. No, ¿qué hago? Toma, manguzada del tigre. Hola. Ah, vale. Bien. Toma. No, 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 no. El tío que me zumba. ¡Ja! Tira la pata a la grulla ahí, ¿eh? Le he dado, le he dado pa'l pelo. En esta Miyagi, no sé. Yo creo que vio el juego este y dijo, oh my lord. ¡No! No se ve demasiado jugable. Vale, a ver. Venga, este es su mierda seca. Este ya le hemos dado pa'l pelo. Fácil. Toma, toma. Ojo, 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 ojo. What the, what the... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? No. Váyase. Váyase, señor. Toma. Pata en... El fistro. Toma. Pata el diodeno ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho tirurí, tirurí? ¿Qué ha pasado ahí? Me he dado cuenta de una cosa y es que los movimientos esto, estas letras que pillas, aparte que te dan vida, te dan movimientos especiales, ¿no? Como el puñetazo no sé cuántos y la patada de la grulla y tal. ¿Vale? Se ve que la D es el puñetazo este y el T es la patada de la grulla según tengo... Para estar viendo, ¿no? Pues los movimientos especiales se hacen simplemente sin moverse y pulsando el botón de puño o patada. Es decir, sin darte cuenta, puedes desperdiciar un montón de movimientos especiales. Ya que la forma correcta, según este juego de pegar, es adelante y pegar. Es muy mierdoso esto, ¿eh? O sea, vamos a ir hacia adelante. A ver si... Siguiendo hacia adelante, ignorando a esta gente que en verdad nos importa una mierda. Vaya, hombre. ¿Qué? ¿Me estáis tirando coliflores? Yo creo que hemos visto esto bastante, ¿no? El siguiente es Home Alone Solo en Casa, de 1991, para Master System. Y dicen de él, Arthur D. Wolf, que analiza videojuegos en YouTube. Ha habido como una docena de juegos de solo en casa. Y son casi universalmente malos. Este en particular es mejor que la media. Pero eso no lo convierte ni mucho menos en un buen juego. Vamos a ver, sepáis que la versión de NES de este juego, la desarrolló Bethesda. Y es peor. Menú. Hostia, por favor, que fogonazo en la cara, madre mía. Hostia puta. Mira, mira, mira. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Esa cara de preciado Donald Trump o algo así, ¿no? Para qué explicarme cómo funciona el juego, ¿eh? No sé qué se supone que esperan que haga. Esto no dispara una puta mierda. Aquí hay un... ¿Qué pasa aquí? Se han escapado. Pues claro, hijo de mil putas que se han escapado, pero sí. Es que no entiendo nada. Ala, mira, toma por culo. ¿Ahora qué? Ahora salgo delante del cistro este que me ve. ¡Ja, ja! Jodeos. A ver. ¿Hay una habitación? ¿Puedo ir? Tranquilamente, sí. Y puedo ir y salir porque no hace una puta mierda esto. ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Cabronazo! ¡Toma, cacho cerdo! ¿Ahora qué? Una madalena porque me sirve un montón. El chihuahua asesino este... ¡Hostia, me da piña asado! El chihuahua asesino este solo me ataca a mí. ¿Qué cojones? Light South, ¿qué pasa ahora? ¿Qué? ¡Ah! ¿Ahora qué hago? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, espérate. Hay que... Hay que pillar todas las tonterías estas antes de... ¿No? Antes de que los pierden los ladrones. No entiendo yo muy bien. Ajá. ¿Qué? Pero si lo he tumbado. Yo no entiendo esta mierda, tío. Yo, en serio, esto es demasiado conceptual para mí. O sea, estos o para muy listos o para muy tontos. Yo no entiendo nada. El siguiente es The Munsters, la familia Munster, para Amiga, de 1989. Stuart, en Lemmon, Amiga, nos dice... Asqueroso. Terrible. Francamente asqueroso. No sé por qué una compañía haría esto y nos lo lanzaría a la cara en 1989. No hay estructura, no hay buenos gráficos y es, a fin de cuentas, una abominación. Es un juego de Spectrum con colores. Ya está. Vamos a ver qué sale. Oh, wow. A mí ya estoy nervioso y todo, eh. Qué tensión. Ahora, ahora. La musiquilla mola, eso sí. Hostia puta. La familia Adams... Digo... ¿Qué coño pasa aquí? Me gustó más después, podríamos decir. Pero yo asocio muy buenos recuerdos de mi infancia a la serie The Munsters Today, que son los que salieron en color y tal. No sé qué tengo que hacer. De verdad, eh. De verdad os lo digo. O sea, si no puedo saltar. No hay botón para saltar, os lo digo en serio. O sea, no se puede saltar en absoluto. Estos dos que están ahí empanados. Estos dos filipollas y ya está. Ahí están. Viéndome a mí sufrir pegándome pateos por la casa. En plan, es la primera que me siento en todo el día y cosas así. A ver, que pues ahí por aquí, tócate los huevos, martelino. Vamos a ver. ¿Qué coño? ¿Esto que he pillado qué es? ¿He pillado o no? ¿Pero por ahí he ido? Sí, por aquí fue donde he salido creo, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Ja! No. No sé dónde está mi medidor de vida, ni nada. Es que no sé. No entiendo nada de esto. Esto es una puta mierda. Bueno, seguimos con el mierdoles. Cine ITV. Espérate. Ni siquiera lo he presentado. Qué modales los míos. Por favor. Qué modales los míos. ¿Quién engañó a Roger Rabbit para Amiga de 1988? ¿Y qué dicen de él? Pues de él en archive.org. Quiero pensar que no es malo y simplemente lo programaron así. Quiero darle más puntuación. De verdad que quiero. Pero ese nivel de introducción es inenarrablemente horripilante. Venga, está cargando. Uno de los numerosísimos contras de este juego eran sus tiempos de carga infinitos. Ah, mira. Zona de cargando. Lo único que tengo que hacer... Esto funciona como el metro. Solo tengo que empezar a hacerme un cigarro. ¿Vale? Y entonces cargará. ¿Os apostáis algo? ¿Quieres que el metro venga ya? Compra tu... Mira, ¿ves? No falla, tío. No falla nunca, tío. No falla jamás. ¿Qué está pasando? Vale, ahora estoy jugando con una mano porque estoy haciendo un cigarro. ¿Puedo pausar esta mierda? Espero. ¿Puedo? No sé. Tengo que llegar antes, supongo. O algo. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! El control es terrible. El control es terrible, pero terrible. Pero terrible. Apocalíptico, ¿eh? ¡Ojo! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se mueve tanto? Es que le das para cambiarte de carril y se cambia cinco o seis veces. Ahí. ¡Pim, pam, pim, pam! ¿Y para qué sirve esta mierda, entonces? ¿Qué? No entiendo nada, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Lo aparto? ¿A topetazos así o qué? ¿Por qué no saltas? ¿Por qué saltas para un lado y no para el otro? ¡Oh, Dios mío, tío! Pero esto es insufrible. Esto de verdad... Esto es amiga. ¿Cómo esquivo esta mierda? ¿Cómo supongo que tengo que esquivar esta mierda? Porque si toco eso verde me muero. ¿He llegado yo antes? ¿He ganado? ¿Ha pasado algo? ¿Me lo he pasado? Ahora vamos a cerrar esta puta mierda, el demonio. Un segundo. Y el siguiente es Los Simpsons, Bart vs. The World, The Master System, de 1993. Dicen de él, nadie necesita decirte que es un juego que no vale la pena jugar. Eres un gamerlo bastante inteligente para saber que los pobres controles, los gráficos cutres y los irritantes minijuegos no valen tu tiempo. Estoy convencido de que es un plataformas alarmantemente malo hecho por gente que odia activamente Los Simpsons. Vamos a sufrir mucho. ¿Qué era esto? Esto sí, yo esto lo he jugado, pero no acuerdo, de esto no me acuerdo. ¿Esto? ¿Que soy un trácula y un vividor? Esto, a ver. ¿Qué? ¿What? Otto, Ned. Mouth. El tío este feo. Milhouse y Ned. El actor secundario. No, no, abuelo. Bueno, me queda solo un... Tío, hombre, ya... ¡Ah! ¡Qué potra! ¡Bum! La música no quema nada el cerebro, ¿eh? No me hace polvo ni nada, ¿eh? ¿Para qué? ¡Bum! Esto recuerdo que lo hicimos una vez y... ¡Buf! Me quería cortar las venas. Vamos a obviar esta mierda, ¿vale? No sonoras ahora. ¡Qué salto, madre mía! ¡Qué salto! ¡Ay, qué salto! No sabía que iba a pasar alguna mierda, sí. ¿Qué es eso? Una diarrea que había ahí... Diarrea explosiva había ahí. ¡Ah! Ahora, ¿qué hago? ¿Por qué soy... Porque soy tan subnormal. No sé el propósito de esto, de... O sea, del nivel este. O sea, no sé qué tengo que hacer aquí. No sé si... El siguiente juego es The Hunt for Red October de Super NES de 1993, La caza del octubre rojo. Recordaréis la película. Computer and Video Games nos decía... He visto mierda en mi vida, pero esto se lleva la palma. Ignorad el hecho de que está basado en una película y todavía estaréis viendo uno de los shoot'em ups más subestándar jamás aparecidos en el catálogo de Super NES. La acción es débil, tanto como los gráficos y el sonido. Un pedo en la bañera es una actividad acuática comparable a esto y con mucha más jugabilidad. A grabar si lo cascas. Dicho esto, vamos a cargar el invento. Dejamos la introducción. Vamos a ver que... Vamos a darle todas las oportunidades que podamos a este juego. Como intentamos hacerlo con todos. No siempre es posible debido a mi paciencia limitada como persona humana que soy. Empezamos súper bien. Pulsa Start. Muy bien. Eso hago. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? Ay, 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 ay. ¿Sabéis qué? ¡Ah! Pero qué cojo. ¿Qué es esto? ¿Qué? A la cagar, hombre. Por cierto, creo que era este juego. No estoy seguro, pero parece... Es que estuve leyendo sobre muchos, pero parece que este juego es de los poquitos que funcionaban con el Super Nintendo Scope, porque tenía una especie de fases de bonus o algo así. No estoy seguro. Creo que era este. Pero el submarino se mueve de forma súper trospia. Mira, tú imagina mover un submarino así. El submarino está sufriendo. Ay, 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 ay. Vale, los pinchitos es... Uy, ya se me han acabado la... La munición guay se me ha acabado ya. ¿Por qué? Pues porque no sabía que era limitada. Yo iba ahí tirándola ya a casco porro. Madre mía, madre mía. Válgame el señor, como diría nuestro loco doctor. Gameover, eso significa, afortunadamente, que nos vamos al siguiente juego. Joder, qué sufrimiento. Es verdad, se sufre. El control es una auténtica puta mierda. Aunque no lo parezca, lo es. Total Recall. Desafío total para NES de 1990. Defunct Games nos dice... Los gráficos pobres y la música chirriante de este juego son su último clavo en el ataúd. A desafío total no le importa lo que pasa con el personaje. ¿Por qué te debería importar a ti? Pasarás mucho tiempo en el juego dándote cabezazos contra la pared por el terrible diseño de niveles, inteligencia artificial incansable y controles que no responden. Este juego es un ejemplo de por qué la gente odia los juegos basados en películas. Madre mía, estoy deshidratado perdido. Ah, ya, me dejáis ahí indefenso. Vale, puedo pausar. Por lo menos ya es, ¿eh? Porque algunos juegos ni eso te dejan, macho. ¿Opcionalmente qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué he hecho para salir ahí? ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¿Me pego con enanos? ¿Estos son enanos? ¿Qué son? Porque esa tubería está sudando. ¿Ya está? ¿Qué? Ah, o sea, hasta que no me cargo a los zanguangos estos no puedo pasar a... Cago en su puta madre. No puedo pasar al siguiente. Tiene hepatitis, ¿verdad? Sí, un poquito de hepatitis. Tiene aquí el chuache. Sal de cubo basura otra vez, mamonaco. Sal. Venga, que yo te vea. Oh, puta. ¿Cómo se esconde, eh? Como un tío me ha puesto la espinilla en la cara y chuache se va. Dice que volverá. ¿Por qué cada vez que paso por un callejón aparece un señor que es como Fidel Castro, un pequeñito, y tengo que pegarme con él? No, no acabo de entender todo esto, eh. Las tuberías sudan. Hay ratas, pero me da igual. Soy valiente. Yo soy una persona muy válida. Voy a intentar subir. Bien. 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 Bien, chuache. Una puta mierda. ¿Por qué no sirvió para nada? Yo paso de ir por los callejones que viene el coco. Eh, 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 eh. Mira, otra vez. Mira, Arnold, eh, I'll be back, dice, eh, 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 os preferimos que no vuelvas. Eh, ponte a hacer macramé. El siguiente va a tocaros la infancia alguna Y de Rocky y Bullwinkle Sega16.com Nos dice No desperdicies tu tiempo El final es una excusa pobremente pensada Y el juego ofrece mucha frustración ¿Qué te hará arrancarte el pelo? Como nosotros no vamos a tener ese problema del pelo Vamos a probarlo Bueno, bueno, logo de Sega de los caros, eh Ojo ahí Creo que eso va a ser lo mejor de todo el juego, me parece No sé qué está pasando, eh Si luego alguien quiere me lo explica Si no, pues me suda un poco lo que viene siendo el mondongo ¿Tenemos minijuegos? ¿Tenemos minijuegos? ¿Qué? O sea, a ver, no ¿Qué está pasando? Main game, minigame, minigame y minigame Vamos a ver el juego principal A mí que no me vengan con hostias Oh, qué ilusión, un juego verde Eso significa que me jode el croma Pero no pasa nada, he pensado en todo He traído este aro de luz diabólico Que hará que no me joda el croma Aunque me deje los ojos en el intento ¿Qué es esto? Toma Y ya está, ala No, espera ¿Qué? Está matando la luz Esto, estoy sufriendo como un demogorgon en agosto en Madrid El control es una mierda En eso tienes razón, ¿vale? Por lo demás, gráficamente, sí que me gusta Eso lo tengo que decir Gráficamente, no me desagrada para nada A la mierda nos vamos, madre mía ¿Qué ves? Se lo que os digo La música es tediosita A mí al menos me lo parece La música El que ha hecho la música ese día Se podría haber quedado en casa, eh Que tampoco me hubiera importado El control es extraño Si jugara mucho Me podría acostumbrar al control Que sepáis que tampoco puedo golpear Ah, mira Yo soy muy excitante Y sabroso Oh, qué libio, Dios mío Lo que viene ahora Es otro juego de NES Que es Top Gun De 1987 Games.net nos dice Top Gun es tan malo y poco divertido como lo recuerdo Este juego se merece cada ridiculización que haya recibido a lo largo de los años Duras declaraciones Pero mira, os voy a enseñar una cosa Esto lo escribí anoche a las... entre las 5 y las 6 de la mañana Y esto es cuando estuve buscando y traduciendo las críticas del miérdoles de hoy Bueno, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? ¿Take off qué? Ay, Dios mío No sé hacer nada Os lo digo en serio No sé qué está pasando La altitud está aumentando mucho Yo os lo juro por mi vida Que no sé qué estoy haciendo Ah, vale, vale Que no había empatado todavía ¿Qué está pasando? Toma, toma O sea, esto no sé si es que va solo O... es que no se gira Te intento como apuntar Pero... pero le dan por el culo bastante O sea, el control es de verdad O sea, lo que dice No responde... Ni siquiera tengo la impresión de que estoy moviendo el avión o algo así O sea, no... es... Joder, macho O sea, no me había dado el start Te juro que está jugando... Está jugando a la demo, tío Esto es trospide Se me había desconectado el mando ¿Lo veis que lo tengo aquí conectado? Pues se me había desconectado y estaba dándole O sea, he sido un hermano pequeño Al que le pones el mando Vilmente para que se crea que está jugando Dios mío, me ha timado este juego Tampoco es que tenga mucho control Os juro, mira, estoy apretando cosas Pasa de mi puto culo esto Es que es lo mismo No puedo moverlo Pasa lo mismo, os lo juro Te sorprendería saber la resistencia al alcohol Que he desarrollado gracias a este canal Mira, le van a dar por culo, eh Así te lo digo, francamente Top Gun Vete a la mierda Batman Forever De Super NES Es de 1995 Es decir, es tardío ya, ¿no? De Super Nintendo Y la crítica la hace... Wizard Dojo Batman Forever es simplemente un desastre de juego Los largos tiempos de carga solo sirven para prolongar una agonía fea Con jugabilidad corta y pega Implementada de forma perezosa Que empeora todavía más gracias a uno de los esquemas de control Más sorprendentemente malos de la historia de los videojuegos Es un acertijo con el que ni el enigma se molestaría Fuertes declaraciones ¿Me suena a una declaración de Tim Burton? Me decíais a mí que soy raro Y vais vosotros y le ponéis pezones Bueno, vamos a darle, ¿no? A ese Batman, no entiendo nada Ya ahora mismo voy demasiado pedo Y me importa una mierda todo Pero es el espíritu del mierdoles Hostia, esto es un truño guapo, ¿eh? Joder ¿Ahora qué? ¿Qué hago? Es que, de verdad, os lo digo en serio No sé qué hacer Esto es una mierda Pinchado en un palo Pinchado en una mierda Bueno, espero que tengáis clemencia conmigo Porque ahora no sé lo que hay que hacer, ¿vale? Pero ¿cómo me meto en la puerta? Os voy a decir una cosa ¿Sabéis cómo se lanza el Garfio para subir? ¿Sabéis con qué botón se lanza? Con el Select Por culo al puto Batman ¿Ya habéis visto cómo va? Vale, va Dick Tracy para NES De 1990 No, o sea, escribí tan mal esto Que no sé qué web ha dicho esto Sospecho que es GameSpot Pero no, no estoy seguro Hay un jeroglífico egipcio aquí Dick Tracy es uno de los peores juegos de NES Su derrochante potencial Como juego de resolver crímenes Se ve apagado Por su atroz esquema de control Ritmo tedioso Y poco razonable dificultad The Walt Disney Company Tócate los huevos, Marcelino No me entero en lo que me está diciendo el policía Con Semblante porcino Que estoy viendo Es un poco así como un cenutrio simiesco Que no estoy ¿Qué pasa aquí? ¿Sabéis a qué me recuerda esta escena? Al meme este de Must not fap ¿Sabes? Pues me recuerda eso It's the street Vamos ahí a la calle Uuuu Door ¿Qué nos pasa aquí? ¿Qué es esto? Control Más tróspido Tiene esto, tío De verdad No sé ¿Qué está pasando? A ver Yo el Dick Tracy Lo tenía en Master System Y lo tuve en Mega Drive Y más o menos En volada Pero esto Es una mierda O sea Así os lo digo Y ya sabéis que los niños Y los borrachos Siempre dicen la verdad ¿Queréis que saque la espada para esto? Va, lo voy a hacer ¿Qué clase de persona soy? ¿Qué pierde su espada, tío? ¿En serio? ¿Esto qué es? Voy a nombrar a un nuevo moderador Nebu Voy a por la espada Uy, tú no No he encontrado mi espada de siempre Porque está ahí en mitad de un montón de cosas El nuevo cargo de moderadora Recae sobre Nebu Eres nuestra nueva moderadora En el turno Desde que Miriam se va a dormir Hasta que se acaba la cosa También Es más que un cargo Realmente es una cosa de confianza Pues eso Bienvenida a bordo Nebu Este juego es una mierda Lo voy a quitar, por cierto Porque me estás asustando a los cojones Vamos a hablar de la familia Adams Fester's Quest Para NES Questicle.net Dice De este juego Te imploro que busques lo bueno en todo Serás una persona más feliz Al terminar el día Si lo conviertes en tu meta Sin embargo Por el bien de la alegría Y la bondad Que crees que tienen otras personas No te acerques A este juego De ahí vamos Con Fester's Quest No sé qué está pasando ¿Vale? O sea, yo Le disparo esto Y se infla Pero no parece que tenga otra utilidad ¿Ah? ¿Qué? Este tío no salta Ni de coña No, claro ¿Para qué va a saltar? ¡Uh! Tengo un autofire aquí Tengo un botón de autofire Vamos, ya está A tomar por culo Es el pedo que llevo O vosotros tampoco entendéis nada El siguiente es Little Nicky Y diréis ¿Coño? ¿Little Nicky? Pues sí Little Nicky Salió en Game Boy Color En el año 2000 Dice Gamespot.com Nos dice Poco placentero Es la mejor manera De describir este juego Los desarrolladores Parecen haber pasado Más tiempo Intentando retorcer La calificación de edad Que intentando entregar Un juego Bien hecho Y equilibrado Y os aviso Que a partir de aquí A partir de Little Nicky Tiene la mierda Tocha a tocha ¿Eh? ¿Qué puede haber peor Que Adam Sandler? Pues manejarlo En un videojuego De Game Boy Color Visitar el infierno Lo estamos haciendo ya Eh... Vale ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué va tan mal? A ver La lista de cosas Que había hecho Descubrí Que mi yo del pasado Me había dejado Un regalo de mí mismo Madre mía Esto está súper atrás Es decir He preparado un montón De cosas Desde entonces Ahora que lo veo Y como sé que os gusta Os voy a enseñar El dibujo Que mi yo del pasado Regaló a mi yo De entonces El presente Y me encontré con esto Voy a posar Igual Bueno Bueno Madre mía Esto es muy El pollo El pollo Es la polla Pero no me deja entrar Esto es horrible ¿Cómo me da? Si he saltado por encima Me cago en... La virgen De la tela al hombro Me cago en Dios Y la... Mírame... Ya Uy ¿Qué es esto? El siguiente Uy Esto va a tocar La infancia Y adolescencia De muchos Me temo Arma letal Para Super NES De 1992 Allgameguide.com En términos de jugabilidad No solo los personajes Están limitados En sus acciones Se manejan Pobremente Y de forma genérica Coger Saltar Disparar E intentar Completar Las misiones Que son Simplonas Y monótonas Y monótonas O sea Joder Monótonas Es un suplicio Vamos a ver esta mierda Arma letal La persona Que está a la derecha No es como muy moreno O sea Yo no quiero ¿Qué cantidad de melanina Tiene esta persona? Ay madre mía ¿Por qué no puedo pasar ahí? Eso es una mierda Con un pía ¿No? Ah si hombre Y me O sea Hombre Me caigo de alto Y me matan O sea No puedo disparar Mientras subo escaleras No puedo bajar De las escaleras En los pisos Ahí intermedios O sea Solo cuando se acaba la escalera Y que me jodan No Así en general No puedo bajar Es que no puedo disparar A los lados Una puta mierda Pinchar un palo O sea Así os lo digo Va ¿Qué ha pasado? Eso me deja ir Para afuera ¿Qué? O sea Esto es lo peor Que se ha hecho En mucho tiempo No Me cago en mi vida Ahora que había encontrado El tema Esto Va Hombre Ah Mierda Me cago en todo Estibulón y todo Pero bueno Esto que es Ya que Ahora que hago Me jodo Me jodo Y ya está O sea Solo puedo Hacer el Sonic Por el agua No puedo hacer nada más Y ahora que Subo por aquí Claro Lo más normal Lo más lógico Y me caigo otra vez Raiders of the Lost Ark En busca del arca perdida Para Atari 2600 Honest Gamers Dice de él No es ni divertido Es el mismo tipo De aventura laberinto De juegos como Adventure O Haunted House Pero sin el sentido De aleatoriedad Que sí aportaban Estos juegos Voy a bajar esto Hola ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con el mundo ahora mismo? Que tal cual Que tal cual Que tal cual No podía faltar E.T. Atari 2600 de 1982 El juego que provocó el crack de los videojuegos del 83 Este juego solo se cargó una puta industria entera, tío The Video Game Critic nos dice E.T. no es tan malo como decepcionante Decir que arruinó la reputación de Atari sería quedarse muy corto Atari incluyó un papel con el juego en el que había consejos Cuando lo que debió haber incluido era una carta de disculpa Durísimas declaraciones sobre este juego Sí, el pobre programador tuvo menos de un mes, eso es verdad Lo debo decir como descargo hacia él que tuvo poco tiempo para hacer las cosas Me voy a tener que drogar mucho para aguantar esto Pues... pues oye, sí, según haces estoy corriendo ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? ¡He salido! ¡He salido! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Déjeme vivir mi vida! ¿A qué esperáis para poner esto en las estanterías? ¡No! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡No hombre no! ¡No hombre no! ¡No hombre no! ¡Hala! Otra vez agujero Hace falta más para los amantes de las películas clásicas El mago de Oz de Wizard of Oz para Super NES de 1993 Pues sobre este juego, Crappy Games Wiki nos dice El juego es casi injugable porque la detección de colisiones para las plataformas está rota Si acabas de recibir un golpe y parpadeas, atravesarás las plataformas y caerás Casi nada Aquí estamos viendo una pequeña demo del asunto En la demo ya se cae y se muere También es verdad que el que juega así en las demos es un poquito manco Pero es que igual está haciendo todo lo que puede el hombre Yo estoy seguro que cojones está pasando en esa partida Y no estoy jugando yo, quiero decir Me gusta la música, eso sí ¿Qué es esto? Claro, yo quepo por esa puerta ¡Ah! No, ¿qué? ¿Por qué? Un sillón me pega, pero yo lo mato He matado un sillón Padre, me confieso, he matado un sillón Mamá, I kill the sillón Cojo un limón, cojo un hueso Me meto en otra casa ¿Qué es esto? ¿Qué qué? ¿Qué mierda es esto? ¿What? O sea, no, 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 no A mí no me dejéis así O sea, a mí no me dejéis así O sea, yo quiero saber qué pasaba Qué pasaba en ese sitio infernal ¿Qué? No, a ver, sillón ¿Qué? No, otra vez no, otra vez no, otra vez no The end Gracias a Dios Vamos con el siguiente PlayStation 1, año 2000 Evil Dead, Hail to the King HeyPoorPlayer.com nos dice Parece una comparación obvia Comparar este juego Con una película de serie B Pero no hacía falta Que se jugara igual Me encanta Bruce Campbell Ahí Pero esto ya empieza muy serie B Todo, eh Una intro que se cuelga Me parece fantástico Así que me la voy a saltar Jenny está ahí en algún lugar Alive Puedo sentirlo Si puedo encontrar las páginas De la Necronomicon Puedo enviar al mal Y descargar esta toda Una vez y por todas Mucho texto Si hombre va Venga a cagar Mal asunto Hay Dios mío Hay un botón para insultar Hey, hey, hey Que, que, que Let's go Ah Uh, tremenda mierda Tremenda mierda, amigos A cuando aprenda Cómo Cómo pillar esto Lo que sea que es Ahora enciende la motosierra Será gilipollas Que no sé pillar esto Quiero pillar esto Y no sé cómo Por culo Que os pollen A ver Pero bueno ¿Cómo activo las cosas? Es que no lo entiendo Entonces el otro Lo puedo coger Aporreando el círculo Estando cerca ¿O cómo está eso? Ahora sí Pues aquí son los controles Tío Es que Mira, mira cómo se me va De parte a parte El cabrón ¡Hala, va! Usted que se ha tomado El cabrón este Mira Me niego a seguir jugando A esta mierda Es un juego Que salió para Play 1 2003 El siguiente juego es Celebrity Deathmatch Dioxvideo.com Una web francesa Nos dice sobre él Buena licencia Mal juego Un dicho confirmado Otra vez más Con Celebrity Deathmatch Vamos Que mejor Nos olvidamos Y nos ponemos Los capítulos en la tele Para no pensar Mucho en ello Empezamos bien Con la intro Que se cuelga Fantástico Voy a tener que usar El otro emulador Voy a ver si Esto tira Y si no Pues usaremos El otro emulador Si puedo Porque son las intros Lo que se atasca Mira, ahora sí que va bien Tócate los huevos Voy a saltarme las intros A saco Death by Elimination No hay nada De eso que no me guste A ver Mr. T Cleo Ni puta idea Ni puta idea Ni puta idea Tommy Lee Frankenstein Wolfman Carmen Electra Marilyn Manson Basta Rimes Vamos con Marilyn Manson Por favor Necesito saber Que hace Marilyn Manson Aquí Venga va Ni intro ni intra Vamos para allá Ay Dios mío Si, era hecha con plastilina Pero aquí está hecha Con el material Del que Están hechas Las pesadillas No las quesadillas Que las quesadillas Molan Las pesadillas Y dicen Que la pesadilla es muerta Que salía antes de navidad Y digestión de garbanzos No entiendo nada De lo que está pasando Ahora mismo En el cuadrilátero Porque hay Que hay ahí Tirado Que es esto Un besugo Que es Un kebab Un besugo Es un pescado Vamos coño Levántate Hostia ya Ahí muy bien Pata Pata en el cistro Tío de nal Pero bueno Va a ver No Esto es inverosímil Si va Esto que es Va Vete a cagar Tío Pero Yo ¿Cómo cojo Cosas? Va Cagar Obre Ajá Tengo el pescado Toma Toma Ahí con el pescado En la cara No te gusta Pues a mí tampoco Me gustaba Jódete Este es malo De cojones Esto Yo lo siento Por la gente Que ha hecho esto Pero a ver O sea Ya os vale Tío O sea Os podíais haber quedado En casa Que tampoco Pasaba nada 1999 Playstation Shena La princesa Guerrera Leemos Lo que tiene que decir Gamespot Sobre este juego Es una Pobre Triste Y descafeinada Excusa de juego Que apenas Merece un alquiler Ya no digamos Su compra Te gusta Shena Pues quédate Con la serie Y manda Esto A pastar Se han quedado Debo decir Muy Muy A gusto Se han quedado Muy Muy A gusto Esta gente Ojo Intro Ojo Intro Buen sitio Buen sitio Para vivir Un poco apartado Lejos De las comodidades Para ir al super Lo tienes mal Amazon Igual no llega Bueno Tienes Perrete Que tampoco Está mal Como bien Decía Shena En los Simpsons Si veis Algo Tróspido En este juego Lo hizo Un mago Hay que llegar con Drone Con drones Tenía que haber Utilizado Los padres De la gente Que ha hecho Esto Pero mira Yo no digo Nada Hostia Esa persona Tiene el cuello Mal Que le pasa Ahí Se parecen A un mojón Con sombrero Cordobés Nebu Está mejor Hecho el humo Que la gente Bueno A ver La pantalla De De presentación Mola A ver Es bonica Vale Para play 1 Está muy bien La cosa Vale La cámara Aquí No parece Funcionar La cámara Hostia Que la cámara Va con los laterales Vete a tomar Por culo Es que además Va fatal La cámara Es un insulto O sea La cámara Me está mareando Y no la estoy moviendo Muy bien todo Hola Menuda hostia Me ha dado El control De esto Es un puto Infierno Esta gloria Bendita Macho Vale Si Llevas a Xena Eso está muy bien Pero se podían haber esforzado Un poquito No pasaba nada Y como Como uso Como uso Las cosas PSP Año 2009 Dragon Ball Evolution Que dicen De TheGameHorde.com Nos dice Su jugabilidad Centrada en la huida Debil Inteligente Artificial Que hace el single player Aburrido Y la pobrísima historia Para una ya Pauperrima adaptación Vienen a decirnos Que más allá De retorcernos Con sus personajes Vagamente reconocibles Dragon Ball Evolution No tiene Nada Que merezca Nuestro tiempo Eso es lo que pensó El director de la peli O que pasó ahí Buen esfuerzo Ahora puedes comprar Una mierda Voy a comprar Teotiva Porque el abuelo Es Amazon Gohan Y aquí es Chou Yun Fat Pero con lumbago Vale Vamos a intentar Vamos a intentar Ganar así No hace falta Decir más Creo yo Bueno le he hecho Ahí el ataque Triki triki Con los botones Triki 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 Y me ha encantado Y bueno Chicas y chicos San Juancos Y San Juancas Harlow Me temo Que hemos llegado Al final De nuestro viaje Por hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!